Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 23, la antepenúltima sesión en las que yo expongo. Y bueno, hoy día vamos a hablar ya... De hecho, las siguientes... esta y dos clases más vamos a hablar desde el Estado Plurinacional, pero esta es la primera, incluso lo del Sofrecchia podría haber sido una introducción al tema, pero ahora vamos a hablar desde el cine en los tiempos del Estado Plurinacional y por lo tanto de las discusiones que vienen con todas estas circunstancias en las que nos habíamos atravesado, siendo la más evidente y la más relevante, esta del discurso plurinacional y del proceso de cambio. Sin embargo, nos va a servir de bastante ayuda tomar en cuenta las discusiones que hemos venido planteando antes, en general, en toda la materia, en todo el curso, pero concretamente esta memoria más reciente, ¿no? Me refiero al recorte que podemos hacer desde los noventas. En ese sentido, pues, voy a recapitular súper brevemente el contexto histórico y también las discusiones desde las películas. Así que bueno, en los noventas, como hemos visto, el discurso es... básicamente neoliberal, ¿no? En términos de la administración económica del país, pues, a modo de frenar la inflación de los ochentas, estamos viviendo las consecuencias del 21-0-60, de esta desmovilización política y demás, eso ya lo vimos antes, no hay nada nuevo. Sin embargo, pues, bueno, esta cuestión de los noventas estalla en el ciclo rebelde, ¿verdad? Como que no se puede contener más, porque los sectores precarizados se amplían. Hay una tendencia al... Bueno, más que al libre comercio, al comercio informal. En términos políticos, la figura de los mineros se encuentra desplazada y surgen otras figuras, otras subalternidades. La de los cocaleros, que va a ser bastante importante. También la de los indígenas del oriente del país. Pero también hay cierta emergencia de sectores populares que no se identifican de manera principal, por lo menos con lo indígena. Y mucho menos con lo campesino, ¿no? O sea, si bien hay una... Hay la continuidad de una opresión racial y una explotación de clase, pues, viene de esta identificación con lo popular, ¿no? Probablemente con esta idea de hijos de migrantes rurales que, pues, bueno, siguen viviendo en condiciones de precariedad y demás. Situaciones que evidencian una brecha, ¿no? Bueno, sin embargo, en el episodio pasado, casi digo, acabo de decirlo de hecho. En la sesión pasada hemos visto que, pues, todo este descontento es de alguna forma canalizado y visto desde una propuesta de partido político que deviene en el más, ¿no? Sin embargo, un tercer abordaje, ¿no? Y hemos visto como que lo económico, lo político, sería dentro del mismo rubro del cine pensar en los avances tecnológicos. Hemos tenido una sesión dedicada a lo digital, ¿no? Y las nuevas maneras y posibilidades de hacer cine que hay. Pero, por otro lado, con este discurso del boom del 95 y esta exploración de géneros, pues, también vemos cómo las narrativas se desplazan, ¿no? Ya no se filma colectividades necesariamente, sino que ahora hay la posibilidad de hablar de personajes que son, pues, individuales, ¿no? Ya no son personajes colectivos, ya no es el pueblo, ya no es el coraje del pueblo, sino esta es la historia de alguien particular a quien le sucede algo particular que obviamente no está solo en el mundo, ¿no? Hay un reparto de personajes que acompañan esta historia. Puedo pensar concretamente en el día que murió el silencio, por ejemplo, donde... Bueno, ahí podría haber todavía cierta colectividad, pero aún así hay personajes puntuales, ¿no? Pero, si no, en cuestión de fe, pues, donde hay personajes individuales, ¿no? Pepe Lucho, Domingo, los que conducen el camioncito que lleva la Virgen y el tercer personaje que apellida Ballesteros, no recuerdo su nombre. Y, bueno, pensar también en estas narrativas, pues, más individuales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos toda esa acumulación. Recordemos que el trabajo del Sefreck y la Caip, si bien es paralelo, es, pues, más subterráneo, ¿no? Y ya en los 2000 para adelante, de manera previa al Estado plurinacional, ¿no? Y al proceso de cambio, pues, hay narrativas que nos permiten pensar en la crisis, por ejemplo. American Visa es una película bastante concreta, ¿no? Que habla justamente de este profesor de inglés que, bueno, intenta ir a Estados Unidos para mejorar su vida. Ahí, por ejemplo, vemos que la búsqueda del personaje no es lograr el cambio social, sino que, más bien, desde su individualidad busca salir de esta situación. Nuevamente, no se trata de hacer un reclamo, ¿no? No es que todo el cine tiene que ser revolucionario, sino más bien que vemos que hay una exploración de otras temáticas y otros géneros, ¿no? Y, bueno, lo que pasa en el Estado plurinacional es algo bastante interesante en términos de que hay más de lo que se venía haciendo. Más de narrativas que exploran historias individuales, también más géneros. Incluso hay algo relativamente nuevo que es el cine terror boliviano, vamos a ver un ejemplo concreto. Pero, por supuesto, también hay este proceso político que, de manera directa, no permea las películas, pero sí hay reflexiones que surgen al respecto. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos con las diapositivas. Esta es una pregunta constante en la historia de cualquier país. Cualquier país, con sus procesos respectivos, se va a preguntar por su identidad. Pero, para Bolivia, esta pregunta se actualiza precisamente desde el Estado plurinacional, ¿no? El cambio de la República de Bolivia, donde se reconocía, digamos, esta identidad unitaria de un solo idioma, una religión, el mestizaje como una adscripción identitaria, se reemplaza por, bueno, esta coexistencia de varias naciones, ¿no? Y, claro, no es que recién con el documento oficial los bolivianos y bolivianas se dan cuenta de esto. O sea, hay justamente desde el cine, desde la nación clandestina, por ejemplo, la problematización de esta situación, ¿no? De estas dos Bolivias. Que igual dos Bolivias no deben entenderse de manera tan literal, sino como una alegoría, ¿no? A la Bolivia oficial y esta otra nación indefinida, escondida, negada y demás, ¿no? Pero ahora la diferencia es que, bueno, pues hay todo un movimiento, evidentemente político, pero también legal, ¿no? Que cambia el país y, bueno, eso genera estas discusiones, ¿no? Sin embargo, aún hay ciertos opuestos que se van a encontrar en conflicto, ¿no? Como esto de la nacionalidad boliviana versus las naciones indígenas. Aún hoy en día, si bien se reconocen las 36 naciones, hay todavía esta persistencia de, bueno, ¿cómo se relaciona eso a lo boliviano, no? Y dentro del territorio nacional hay luchas por la autonomía y la autodeterminación, ¿no? En el sentido de que hay comunidades que no se sienten bolivianas, que están dentro del territorio, pero que no buscan esto. Pero de todas formas, no se trata que todas las naciones indígenas tengan este sentido antinacional, ¿no? Porque también tenemos que pensar en los alcances de las políticas educativas, ¿no? Y me refiero concretamente a la educación escolar, en la que, bueno, a todos los niños en el colegio nos enseñan que pertenecemos a este país, tenemos una bandera, unos símbolos patrios, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, hay esta cuestión que viene desde lo indígena, que hemos visto que atraviesa también un proceso de enunciación. Antes no había tal como indígena, hasta probablemente luego de las discusiones de Franz Tamayo. Incluso ahí se hablaba de lo indio, ¿no? Pero bueno, luego justo sale el indigenismo con este proceso de tutelaje y demás. Y por mucho tiempo se tiene esta triada de lo indígena originario campesino, que ha estado, de hecho, en el léxico del gobierno del MAS, ¿no? Sin embargo, sería interesante detenerse en las acepciones de cada una de estas palabras, ¿no? En un primer momento, y esto igual lo vimos antes, pero bueno, lo digo súper rápido. Indígena no tiene nada de étnico. Pero indígena es una palabra en oposición al término alienígena, ¿sí? Que usualmente estamos acostumbrados a pensarlo en términos de, bueno, no sé, alguien en la película ha hecho lo suyo, ¿no? Pero alienígena simplemente quiere decir que no es del lugar, ¿no? En ese sentido, pues lo alienígena y lo indígena son categorías relativas. Por supuesto, cuando hablamos del encuentro colonial, los indígenas son las personas, las comunidades y las naciones que se encontrarán aquí antes de que lleguen otros. Y también hay que reconocer que como la historia se escribe desde la perspectiva de los ganadores y desde Occidente, pues bueno, son los que estaban aquí antes de que pase el evento de contacto, ¿no? Y los alienígenas serían justamente los colonizadores, exploradores, saqueadores, ¿no? Pero ellos no se van a identificar como alienígenas, simplemente como, bueno, como el nosotros y los indígenas eran los que ya estaban, ¿no? La gente aquí de la Tierra. No hay nada étnico en eso, simplemente es una distinción de dónde estaba la gente antes de que ocurra cierto evento, que es el encuentro colonial, ¿no? Lo del Nuevo Mundo y demás. Sin embargo, más adelante, claro que sí, indio viene de esta confusión de los navegantes españoles que querían llegar a las indias, ¿verdad? Y bueno, estas resultan ser las nuevas indias y demás. Luego, con el indigenismo, vimos que el término se va eufemizando de alguna manera, puesto que indio resultaba muy a una exclusión violenta. Más adelante hay, bueno, en el 52, ya no se habla de indio, gracias a la reforma agraria, se empieza a hablar en términos de campesino. Que, ojo, tampoco es una categoría que inherentemente tenga una carga étnica, no una carga de lo índigo. Porque campesino es quien trabaja en el campo, granjero incluso, ¿no? Pero, claro, no son granjas precisamente las que hay en las zonas rurales. Y para el contexto boliviano, pues, lo campesino está casi inseparado de lo indio, ¿no? Sin embargo, podríamos pensar en los menonitas también como campesinos. Finalmente, son trabajadores del campo que tienen, pues, unas parcelas en las que ya no son pongos. Esa era otra palabra, digamos, interesante para como que ver estas relaciones de servidumbre, ¿no? Pero, bueno, entre indígena y originario, más adelante se politiza esta acepción. Porque ya no es como que soy indígena porque soy producto de la discriminación, sino que soy indígena como un sujeto de derechos. De repente surge esto vinculado con estas tendencias multiculturalistas, pero también con esta movida más de conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón, ¿no? O sea, estoy hablando de que en 1992, 500 años luego de 1492, cobra más fuerza esta conciencia global del proceso colonial, ¿no? Evidentemente, si hablamos de 1492, es para el continente americano, ¿no? Del norte a sur, pero hay esta concepción global de los efectos de la colonia en África y en Asia también. En Oceanía, por supuesto, también, ¿no? Y, bueno, en todo caso, ahí lo indígena se politiza más. Ya no es como, uy, indígena, mala palabra, o indígena, no me digas así, sino me reconozco indígena, no estoy solo, la situación indígena es global. Aún así, hay una distinción entre lo indígena, puesto que las comunidades étnicas, las naciones altiplánicas andinas, no se, en un primer momento, no se identifican como indígenas. Para ellos, y esto es resultado de una etnografía que hace, no tengo el nombre ahorita, pero bueno, es un trabajo etnográfico de un antropólogo que viene acá, que entrevista a los indígenas andinos, a los pobladores de los Andes, y dicen, indígenas son los del oriente, ellos son los del oriente, y hay un sesgo andinocéntrico, incluso civilizatorio, donde, pues bueno, es que ellos son más... La palabra más polémica sería más chunchos, que también es algo, por supuesto, con cargas discriminatorias, pero entre las mismas relaciones, entre lo que el término paraguas nos da a entender como indígenas, es importante reconocer que no hay homogeneidad, sino que hay relaciones internas. En cambio, nosotros, dice la etnografía, somos Robert Albró, se llama, y Canessa también trabajan, ahora se me acorde, somos originarios. Entonces, tiene mucho más que ver con esa idea de que estamos acá desde el origen, somos de esta tierra, ¿no? Entonces, pues, para hacer una simplificación, lo indígena, tierras bajas, lo originario, tierras altas, los Andes, lo campesino, una situación más económica que étnica, pero que en Bolivia está vinculada con lo étnico. Sin embargo, los procesos políticos, concretamente la relocalización de los mineros, da lugar a una categoría que se va cocinando a fuego lento, que se va formando, que es esta de lo intercultural, que en realidad cobra más fuerza en los últimos años de nuestra historia, o sea, en lo del gobierno del MAS, que tiene que ver como una especie de reemplazo, de sustituto de lo mestizo. Lo mestizo tiene una, no lo hemos mencionado para nada, porque tiene precisamente esa carga de, ok, aceptamos lo indígena con culpa, digamos, ¿no? Lo cholo también habla de esta mezcla y demás, pero siempre que a los sectores dominantes se les pide identificarse, pues, no sé, considerarse cholo es medio que el acto que descoloca y es medio rebelde, ¿no? Un mestizo es como, bueno, ya que no puedo ser blanco, se da mestizo. Entonces, lo intercultural es otra manera de hablar de esta combinación de experiencias y orígenes, pero que sirve como eufemismo para la ocupación cocalera colona, de colonizadores, de nuevos colonizadores en el oriente, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí vemos que hay una disputa por los términos. Entonces, decir soy boliviano es lanzar una cosa muy al aire, ¿no? Sería reproducir esta idea totalmente ingenua de que en Bolivia todos somos iguales y, bueno, imágenes folclóricas e ideales de que nos abrazamos, tenemos disfraces distintos, pero todos somos bolivianos, cuando en realidad hay coordenadas de clase y de identificación étnica, ¿no? Pero también acá es interesante pensar en cómo uno se autoidentifica, pero cómo también es reconocido por los demás, ¿no? Por la colectividad, ¿no? Y, bueno, ahí vienen estas disputas en las que no vamos a entrar, pero que, por ejemplo, lo del censo, esto de la categoría de mestizo, tiene una discusión bastante larga. Las crisis y cicatrices emocionales y de árboles genealógicos que todo boliviano tiene, supongo en algún momento la idea de que, pues, bueno, no hay gente blanca blanca en Bolivia, menos que sean los menonitas e hijos de migrantes europeos, que son los menos, ¿no? Los demás son personas blancoides y demás es súper complejo el tema, entonces hay que aterrizar esto al cine. ¿Cómo se piensa todo eso? Y, pues, la respuesta no está en que tal película habla de esto, tal otra de esto, necesariamente, pero vamos a ver en esta exposición que haré para hoy casos concretos de cómo se piensa la identidad boliviana desde el paradigma plurinacional. Sin embargo, pues, para terminar esta primera parte, pues, menciono que Sousa Crespo, que es un crítico de cine, de tres tristes críticos, que tiene lecturas bastante luces, identifica este proceso de cambio como un regreso a una realidad alternativa. Y esto no es sólo del proceso de cambio, ¿no? Se argumenta que el 52 es igual a una especie de reconducción de la historia, que estaba todo mal, hacia una nueva, bueno, más que nueva, a retomar el camino indicado, ¿no? Y que, por lo tanto, esta disposición, aunque no se trate de que el Estado jamás tenga el control total de la producción cinematográfica, de todas formas, direcciona la discusión y la reflexión hacia eso, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta época que a través de las distintas películas hay una expresión fílmica de este discurso, de este regreso a una realidad alternativa o a la misma historia boliviana, pero actualizada desde ciertas películas. Como siempre, pues, es importante asumir que no hay nada 100% original y que todo lo que se cree puede ser novedoso, pero siempre va a haber cierto diálogo, ciertas referencias a cosas y discusiones que se vienen planteando, porque al final no somos una ruptura total, somos una continuidad de procesos históricos mucho más complejos. Entonces, empecemos, entonces, por un brevísimo repaso, ¿no? Esto no pretende ser exhaustivo ni nada, pero el cine boliviano durante el siglo XX tiene una etapa silente que hemos abordado de manera ultra breve con Guaraguara. En este texto que he leído para hacer esto, hablan de que el 70% del cine silente en el mundo se ha perdido, ¿no? Porque, bueno, pues, las condiciones de conservación no eran óptimas y la calidad del archivo que queda tampoco sirve para rescatarlo. Y en Bolivia, dice Crespo Sousa, debe ser incluso mayor lo que se ha hecho y lo que se ha perdido, ¿no? Y no porque se hayan hecho miles de películas, sino porque incluso si se hicieran 20, digamos, por dar un número... Bueno, ahorita solo tengo un registro de Guaraguara, ¿no? Y tal vez la otra de Velasco Maidana, que no me acuerdo qué se llama. Pero, bueno, luego, haciendo un salto gigante, porque acá no está lo de la Guerra del Chaco, que más que, pues, una corriente, es una temática, está este cine documental etnográfico que, bueno, evidentemente se va a expresar a través de Vuelve Sebastiana, que tiene muchas discusiones dentro de sí, pero que, pues, bueno, va modificando la forma de hacer cine, en primer lugar, porque hay una especie de alianza con el discurso científico, pero también con cómo representar y retratar la otredad y demás. Luego está el cine revolucionario, principalmente San Ginés. No voy a detener mucho en ello, ¿no? Simplemente que se busca... Y, por supuesto, esto jamás está aislado. Siempre se da como una corriente a nivel regional o incluso global, ¿no? El cine revolucionario latinoamericano es todo un conjunto de películas, de maneras de reflexionar desde el cine y de las potencialidades de las producciones que hay. Y, bueno, más adelante viene este cine posible, que es una renovación y una renuncia a estos ideales y búsquedas de modificar la sociedad desde una militancia, sino es como que, bueno, a ver qué cine se puede hacer desde otros lados, ¿no? Qué posibilidades se abren, contar historias más adaptadas a lo hollywoodense y demás. Tampoco está acá el cine digital, puesto que, si bien implica unas dinámicas particulares, pues, bueno, puede haber un cine silente digital, deliberadamente que sea silente, o un cine documental etnográfico digital. O sea, el formato implica otro tipo de discusión que no constituye en este criterio una separación. A ver, vamos entonces viendo que con Guara Guara, la identidad boliviana se aborda desde el mestizaje como mito fundacional de la nación, ¿no? Básicamente que existimos reconociendo un pasado indígena y un pasado español, entonces, de manera idílica, ideal, pues, somos mestizos con una doble herencia y tenemos que trabajar por salir adelante reconociendo lo mejor de ambas venas, ¿no? ¿Qué sé yo? Y esto se ve en esta película de manera concreta cuando el mensaje que se le da a los incas es el de, miren, no intenten siquiera luchar o aponerse contra esta colonia. Lo mejor que pueden hacer es asimilarse, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, esto, si bien ahora suena derrotista, era bastante progresivo para su época, bastante progresista, quiero decir, porque, pues bueno, no se veía a los indígenas, a los indios como la raza maldita que corrompe la pureza y grandiosidad española, sino más bien como, bueno, una herencia que hay que asumir y que hay que disolver en una cosa que no es, no se disuelve en lo español, sino en lo nacional. Bueno, ser boliviano va a ser ser mestizo, ¿no? En Huelve Sebastiana ocurre un proceso interesante, ya que hay una visibilización del cine nacional afuera de Bolivia. Hay un cine que es reconocido por, bueno, realizados de otro lado y podemos decir, ¿y qué nos importa eso? Pero es interesante pensar en que ya no se concibe a Bolivia como un lugar aislado del resto del mundo o primitivo, qué sé yo, ¿no? De hecho, el aporte de Jorge Ruiz es bastante influyente, incluso para que termine en boca de un documentalista inglés, John Grierson, ¿no? Que de hecho él tiene también su influencia mucho más evidente, por supuesto, pero que esté en diálogo con Ruiz, con Ruiz, por lo menos un mínimo diálogo. Sin embargo, lo interesante para la discusión es que en Huelve Sebastiana, aparte de lo evidente, de que, digamos, hay un contraste entre lo que dice el narrador y lo que muestran las imágenes, porque no olvidemos que el discurso acá es bastante miserabilista, de que pobres chipayas que viven en la miseria y demás, y bueno, Sebastiana, en algunas escenas hasta, en cierta forma como esta niña de la pequeña casa en la pradera y corriendo, todo feliz, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el discurso desde el título ya evidencia un deber ser de los indígenas. Vuelve Sebastiana donde perteneces, una especie de Sebastiana, esa no es tu familia, no hables con los aymaras, tú tienes que estar en el pueblito y demás. Entonces, esta película sienta un discurso que va a seguir reproduciéndose. Hay lugares fijos para los indígenas. Los indígenas pertenecen a un lugar, tienen su razón de ser en ese lugar, y pierden esta pureza cuando se van allá. Es un peligro que se vayan allá. Esto se ve incluso, por supuesto, no de la misma manera, pero se ve en el cine de San Ginés, con esta idea de que un indígena necesita retornar a la comunidad, puesto que al ir a la ciudad se corrompe, la ciudad es un espacio hostil. Tal vez, bueno, no tal vez, definitivamente no esté en su control ver qué hace el indígena en la ciudad, pero para hacer la revolución hay que volver a la comunidad, ¿no? Hay una especie de vuelve Sebastián Mamani en la nación clandestina, ¿no? Por supuesto, actualizado con las discusiones y la propuesta, no podemos reducir el cine de San Ginés a esto, pero sí hay que reconocer esta herencia, ¿no? En todo caso, la tesis catarista de las dos Bolivias se estetiza, se hace efectiva, bueno, no sé si se hace efectiva, pero sí se expresa desde el cine a partir de la nación clandestina, ¿no? El título nuevamente nos sugiere una idea. La identidad boliviana se pone en discusión a partir de esto. Eres boliviano, pero ¿de cuál de las naciones? ¿De la evidente o de la clandestina? ¿Cómo has sentido tu identidad a lo largo de tu vida? ¿Negada o representada en la constitución política, en la publicidad, qué sé yo, ¿no? Y bueno, evidentemente igual hemos tenido una sesión sobre esta película, ¿no? Y un aporte clave acá, probablemente único en su calidad, es la del PSI, el plano secuencia integral, que es una búsqueda del lenguaje audiovisual, pero que tiene una base interesante en términos, bueno, ontológicos suena medio pretencioso, pero básicamente es una expresión de las temporalidades, ¿no? Cómo hay horizontes distintos que se sobreponen y esto en el lenguaje audiovisual pues intenta dar evidencia de esto, ¿no? Cómo las memorias colectivas de opresión están trenzadas de alguna manera. Cuando hablamos de estas dos bolivias, si existen hoy, bueno, hoy tal vez es un poco más compleja la situación, pero para 1989 había una coexistencia de las dos bolivias, pero no solamente eso, sino que había una coexistencia de las concepciones de los opresores. Silvia Rivera menciona, por ejemplo, cuando ella hace también su análisis de la nación clandestina, que la película le hacía recuerdo a su trabajo de campo, donde alguna vez hablaba con indígenas en los ochentas y habían problemas y decían, sí, no, creo que hay españoles que están queriendo, que están queriendo, bueno, volver a oprimirnos. Entonces, evidentemente, el comentario no va por qué desactualizado ese viejito con el que ha hablado, aún piensa que hay españoles, sino porque hay una persistencia de la estructura colonial de dominación. Y esta idea es clave, la vamos a ver más adelante, por supuesto, con sus matices, pero la idea de persistencias de estructuras coloniales de dominación. ¿Ok? En todo caso, pues, claro, lo que sostiene la tesis del colonialismo interno es que, ok, han habido procesos emancipatorios en Bolivia y en Latinoamérica, pero básicamente la pirámide que tenía a los españoles o criollos en el tope ha sido decapitada, más no derrumbada, por así decirlo, ¿no? Entonces, los siguientes en esa pirámide han sido los que han continuado oprimiendo a la gran colectividad, ¿no? Y bueno, otra idea clave para pensar en horizontes políticos del cine es que San Ginés propone esta organización comunitaria del IU como una forma de democracia directa, ¿no? Es interesante pensar en que, claro, el lenguaje y la propuesta del cine revolucionario están mediadas a partir de la organización colectiva, ¿no? Acá podemos volver a esta idea del retorno a la comunidad precisamente porque la ciudad individualiza, ¿no? Si vamos a tener una lectura tal vez más compleja de lo que quiere mostrarnos San Ginés, no es simplemente que se opone a que los indígenas vivan las ciudades, sino que, pues, reconoce que la ciudad tiene dinámicas individualizantes y hay indígenas que, pues, no van a poder encontrar espacios de organización, a diferencia de las comunidades. Aún así, pues, bueno, esto no se da en la realidad de esta manera y hay una investigación de Javier Albo que habla justamente ya en los ochentas de espacios organizativos de migrantes en el alto, ¿no? En el alto antes de que sea la mega urbe que es hoy en día, cuando era un barrio periférico, o en las laderas también. Entonces, asumir que las ciudades corrompen a los indígenas o les quitan oportunidades es negarles agencia también, ¿no? Negarles esa capacidad organizativa en otros espacios, esencializarlos y fijarlos a espacios rurales, ¿no? Pues, aún así, con todas estas cosas, es innegable la influencia de la nación clandestina para el cine, para las discusiones sobre la identidad nacional. Y, bueno, es una cosa que hasta por ahí, digamos, la comparto, es que justamente Toza Crespo habla de una alegoría de toda la experiencia de Bolivia desde el 52 hasta la democracia, a partir de la narrativa de la nación clandestina, ¿no? E incluso pre-52. Él dice, la historia de Bolivia está en la nación clandestina. ¿Cómo? Pues, bueno, pensando en que primero se reconoce el pasado, el pasado no tan distante de la colonia, pero ya estas relaciones serviciales de pongos, digamos, desde la fundación de Bolivia, que se muestran al principio de la película, cuando, pues, bueno, ahí están cargando como pongos, ¿no? Los papás de Sebastián a los patrones, que al final los patrones se lo llevan a la ciudad y demás. Entonces, pues, bueno, esa es una alegoría a cómo se daban las relaciones entre clases, ¿no? Y estamentos de la sociedad. Más adelante vemos que, pues, bueno, la revolución del 52 implica este proceso de habitar las ciudades, de esta memoria de lucha armada, que también se menciona en la película. Y luego, cuando Sebastián Meisman trabaja como paramilitar, hay una analogía, hay una referencia, hay una alegoría con el pacto militar campesino, ¿no? Básicamente una especie de decepción de las promesas incumplidas del estado del 52, que desde los sectores armados, campesinos, que eran sectores siempre organizados, pues, bueno, buscan... Esto es interesante, ¿no? Que no buscan una insurrección desde ellos mismos, sino que tienen que pactar, ok, rompemos el poder dual, digamos que diría Zabaleta, ¿no? Esta alianza entre intelectuales, mestizos, indigenistas, y obviamente no solo eran campesinos, habían obreros también en esto, ¿no? Pero desde los campesinos, bueno, vamos a romper con ellos, vamos a pactar con los militares. En la película se traduce a Sebastián Meisman como instrumento represor, ¿no? Y luego el conflicto está en la vuelta a la democracia, ¿no? Que sería, claro, el proceso doloroso de una danza hasta el final. En la película y en la historia nacional, bueno, esta pugna por volver a la democracia y demás. Obviamente la historia llega hasta ahí en la película, nosotros vamos a seguir especulando, pero ¿qué sería entonces la muerte de Sebastián Meisman? Sería la muerte de toda esta idea del estado del 52. Cuando hablamos del estado del 52, hay que pensar en que no es lo que pasó solo el año 52, o la revolución del 52, sino es este discurso y sus rearticulaciones hasta que el mismo MNR hace clave, el clavo final al decretar el 21.060. Este, y bueno, todo ese último proceso, ¿no? Que es para frenar la inflación y qué sé yo. Pero el mismo gobierno que el 52 hace las reformas y evidentemente causa avances en la sociedad es el que precariza a los bolivianos y demás. Entonces, pues, bueno, a diferencia de la película donde la muerte es una redención, habría que entender la muerte como, bueno, simplemente que termine un programa, ¿no? Por eso es hasta ahí nomás la alegría, pero aún así es interesante. Ok, me he detenido, como siempre, bastante en esta película, pero es que da muchísimo para estudiar, comentar. Pero ahora vamos, precisamente, a hablar del cine hecho en los años del estado plurinacional. Hay que aclarar que es imposible hablar de todo lo que se ha hecho, pero, pues bueno, acá hay una selección de cosas interesantes. Entonces, seguimos con San Ginés, pero en un momento totalmente distinto de su carrera, ¿no? De su creación cinematográfica. Y bueno, Insurgentes ha sido una película que por nada el mundo ha pasado debajo del radar, pero ha sido bastante... Hay un compendio de textos críticos bastante interesante que está en la página de imagen Docs, ¿no? Donde las críticas no son a la mala, ¿no? Sino que siempre proponen algo interesante. Pero en general, la valoración de Insurgentes es bastante crítica, no voy a decir negativa necesariamente, pero bueno, se lee con mucho esceticismo esta película. Y algo que menciona Sousa Kred, pues esto, que hay tres a priori teóricos que son clave. Primero que nada, se da por sentado que el proceso de cambio es una revolución. Más allá de este textito que habla de esto, pues sí, es común, está en el imaginario social para mucha gente establecer símiles del Estado del 52, la revolución del 52, con el proceso de cambio y el MAS, ¿no? Hay lecturas que dicen que el MAS está terminando de hacer lo que se propuso el MNR. Bueno, un a priori para entender la peli. El segundo, que Evo Morales es el líder indígena que encarna este proceso, ¿no? Que todo este proceso, nuevamente, más símiles. Si había un Víctor Paz extensoro, ahora hay un Evo Morales, ¿no? Que obviamente vienen de historias totalmente distintas, pero son el rostro de una revolución. Y el tercero, que es el que ya nos va a derivar a la película, es que existe una necesidad de conectar estos procesos emancipatorios del pasado con la revolución del presente. Y cuando hablamos de los procesos emancipatorios del pasado, pues aquí viene ya la bomba, por así decirlo. Al ser Evo Morales un presidente, el primer presidente indígena, se entiende, la película tiene ese discurso, todas las luchas indígenas del pasado han sido necesarias y han contribuido a que hoy en día tengamos esta situación, ¿no? Y claro, el problema con esto es que uno, es una visión muy teleológica de la historia, ¿no? Teleológico en el sentido de que hay una dirección inevitable, básicamente, ¿no? Hay un destino que tenía que cumplirse, entonces, pues bueno, incluso si somos bastante incisivos, podríamos decir que hay gente que interpreta esto como algo casi mesiánico, ¿no? Y por supuesto, ahí surgen más problemas partiendo del culto a la personalidad y qué sé yo. Sin embargo, digamos, más allá de esto, pues, se asume que existía un programa común que básicamente todas las revueltas indígenas buscaban la conquista del Estado para establecer un gobierno, cuando, pues, la realidad es mucho más compleja, ¿no? Sin embargo, hablando desde la misma... del mismo distanciamiento de San Ginés con San Ginés, podemos pensar en que a lo largo de su carrera San Ginés ha planteado al pueblo como un sujeto que tiene la capacidad de emanciparse y, bueno, como protagonista, ¿no? Incluso en la nación clandestina, donde hay un personaje principal evidentemente delineado, esta es una alegoría, ¿no? Es la alegoría de una colectividad, es la alegoría, pues, de, bueno, hasta, qué sé yo, de un tipo ideal, ¿no? Lo que pasa con los líderes es que, por definición, son figuras excepcionales, figuras que no... que están por encima de la colectividad, ¿no? Entonces, ahí hay un giro bastante evidente. ¿Qué pasa con la colectividad en esta nueva forma de narrar la historia? Estamos elaborando más que nada un panteón de líderes y mártires, ¿no? De personas y figuras excepcionales y no es por quitarle la excepcionalidad, tal vez, a estas figuras, ¿no? Pero parece más una historia narrada... Bueno, no, es que parece, es una historia narrada desde el poder, desde este discurso de historia dominante del héroe, de tal cosa fue esta persona y los demás están en calidad de asistentes para sus grandes y gloriosas ideas, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta probablemente sea la crítica más puntiaguda, digamos, más concreta, ¿no? O sea, hay un giro, ya no se habla desde el pueblo como una gente responsable y capaz de su emancipación, sino desde el líder y eso parece una justificación de el líder, Evo Morales. Es interesante pensar en que en términos del lenguaje cinematográfico hay todavía planos probablemente más producidos y, bueno, financiados, obviamente, que nos hacen ver cosas más grandes, más épicas, pero no van de acuerdo con el discurso mismo de la película, ¿no? O sea, el pueblo ahí es realmente, hay más extras, si quieren poner en términos más concretos, pero no hay esta concordancia, digamos, ¿no? Aún así, pues, es una película que evidencia y es la única que puede ser de alguna forma hasta ahora la expresión cinematográfica de lo que Sergio Zapata menciona como el régimen escópico del Estado Plurinacional, ¿no? O sea, tiene que haber un desplazamiento de figuras, imágenes y símbolos desde el Estado Plurinacional y desde el cine solo hay esto. En la publicidad, en la televisión, en los discursos hay más cosas, que se llevaste. En los billetes hay imágenes que hablan del discurso del Estado Plurinacional, del proceso de cambio, podemos pensar en el satélite Tupac-Catar y demás, pero en lo que respecta al cine, hasta ahora, esta es la única expresión, ¿no? Y pues, bueno, es algo que tiene bastante tela para cortar y elementos para criticar y sin embargo esto no nos invita a tener escepticismo de todas las producciones artísticas pensadas desde el Estado, ¿no? Porque si pensamos un cachito saliendo del cine en el muralismo mexicano, hay bastante que se puede hacer desde ahí, pero con un primer intento llega hasta por ahí nomás. Ok, luego podemos pensar en... Esto es bastante interesante porque el cine de Valdivia habla desde... no desde los... o sea, si bien implica a indígenas, pues hay una cuestión reflexiva bastante interesante que ya se veía en Zona Sur que... bueno, Zona Sur es del 2009, el mismo 2009 se pone en marcha la constitución política del Estado, la nueva, pero, bueno, el gobierno del MAS es desde el 2005, así que podemos pensar en que la respuesta que propone Zona Sur, ¿no? de este desplazamiento de las élites está más que nada por el gobierno del MAS, en cambio esta ya del 2012 habla ya desde los efectos de este gobierno, ¿no? Y es interesante pensar en esta pregunta que se plantea, ¿es la blanquitud la nueva otredad? ¿Cuál es el rol de los sectores tradicionalmente hegemónicos luego de pues bueno de que se ha cambiado el documento, ¿no? y que hay aparte de los documentos legales y demás hay todo un imaginario unas percepciones donde si bien no se termina de derrumbar por lo menos se cuestiona el lugar fijo de lo blanco como hegemónico, ¿no? Nuevamente no se trata de que un discurso va a moverlo todo o una película va a cambiar toda la realidad pero aún así es interesante que son respuestas por otro lado si retomamos antes de ir por el otro lado si retomamos la narrativa de la película o sea el argumento de la película pues acá es el mismo Juan Carlos Valdivia el que actúa de Andrés el cineasta esta película es la de un cineasta que tiene cierto bloqueo creativo y que dice ya pues o sea el vive en la paz voy a ir a las tierras bajas a encontrar la tierra sin mal ¿no? y bueno también es una road movie en el sentido de que va en su mega auto hace un viaje de un lugar del país al otro body movie body compañero ¿no? porque hace esto con un indígena guaraní entonces pues bueno y en el camino se van conociendo como siempre es una pareja improbable que atraviesa por situaciones no deliberadamente cómicas pero situaciones interesantes ¿no? que nos permiten una reflexión justamente desde dos posicionamientos no antagónicos necesariamente pero evidentemente diversos ¿no? y en esta búsqueda o sea ¿qué busca realmente eh bueno Valdivia en esta tierra sin mal no 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 está buscando un espacio un lugar concreto ¿no? tampoco está buscando una tierra sin mal en el sentido de de una alternativa a la vida moderna y capitalista ¿no? no es no es la utopía del de la narco hippie digamos que dice si ya me cansé de la sociedad y vivo como ermitaño tampoco es eso es una búsqueda para sí mismo justamente para pensar en bueno ante y no es algo frontal ¿no? pero ante este contexto nuevo de lo indígena como la identidad privilegiada en Bolivia y lo indígena como un término paraguas siempre hay que tomar eso en cuenta ¿qué hago? yo tengo que encontrarme a mí mismo es interesante como se plantean las cuestiones de clase en esta película porque no tengo las palabras exactas de este diálogo pero básicamente el el la coestrella digamos guaraní le dice bueno hay que tener plata para hacer estos viajes de auto encontrarse ¿no? o sea no un indígena no a menos que sea un indígena con plata no va a hacer esto igual sigue siendo algo medio medio haylón pues tomar tu audito y demás ¿no? pero es interesante que bueno el personaje Andrés tiene dos elementos que refuerzan de los que todavía no se despoja y que refuerzan esta cuestión de clase ¿no? el auto el mega auto y una pluma en la que va escribiendo y demás esto también es la expresión de esta de esta cultura letrada ¿no? incluso del del etnógrafo del etnólogo que va tomando apuntes y demás y claro haciendo concediendo ciertas licencias no es que ningún indígena sepa escribir para esas alturas pero no es algo que viene de esta cultura guaraní ¿no? o sea la tradición escrita evidentemente es occidental republicana que se yo colonial y bueno en algún punto de la película abandona ya al final ¿no? abandona el bolígrafo la pluma y ahí va de todas formas una notación que tiene es que voy a inventarme voy a encontrar este indígena pero lo voy a inventar y esto no es algo que que surja en la peli no más básicamente la idea de indígena como hemos visto al principio es una invención es una invención es una tiene usos sociales más que es como la idea de raza no hay razas en términos biológicos ¿no? pero si hay usos sociales del concepto de raza lo mismo con indígena y hemos visto que es un término que se va reinventando no solo se inventa sino que se reinventa pero desde donde se hace tradicionalmente desde un lugar privilegiado pero también hegemónico tengo la potestad para nombrar al otro este indígena me lo voy a inventar a partir de esencialismos guardianes de la naturaleza avatar se ha inspirado en los indígenas para ¿no? pero bueno es un ejercicio de ficción es interesante como la palabra ficción nos remite a una reflexión más amplia también porque lo que vamos a ver en todo esto que son tres películas más creo o dos son puras ficciones ¿ok? o sea es cine pero es cine de ficción no es cine documental pero no hay que desechar lo que nos dicen las ficciones en cuanto discursos porque la ficción es un ejercicio no de mentir al público sino de modelar ¿no? de crear algo a partir de cosas que están ahí pero simplemente de entretejerlas para presentar un argumento que será más o menos coherente y convincente pero es un ejercicio deliberado de creación a partir de cosas que ya existen lo mismo con los indígenas no es que los indígenas no están pero bueno la idea de indígena de caricatura que se yo es una invención a partir de elementos que hay no me lo saco así de un lugar que no tiene que les digo efectos en la realidad sino que modelo un tipo ideal de indígena y en todo caso también hay una reinvención en este ejercicio dialéctico podríamos decirle de los sectores tradicionalmente dominantes algo clave acá y es como se representa al personaje indígena es que no es no es sumiso para nada no hay un intercambio que tampoco es iluso de que es ah si se tratan como hermanos no para nada pero si hay una especie de actitud desafiante no es como que bueno voy a guiar a este a este mestizo a este cara y me va a escuchar lo que tengo que decir entonces es interesante como esta relación permite esa reinvención de los mismos mestizos para plantearse como como la viven en los tiempos del estado plurinacional en todo caso hay que pensar sin embargo en estas relaciones interculturales más allá de este esto lo dice Sousa Crespo de este torneo antropológico comparativo de que ah nosotros comemos así ustedes comen así wow que intercultural me siento porque ahora tengo idea de cómo comen los otros y evidentemente las relaciones interculturales no sean sólo desde esta comparación de quién hace mejor ni nada o desde esta culpa mestiza ay no vivimos tan no tenemos cultura mentira o sea no hay ser humano que esté despojado de cultura otra cosa es que la la comprensión de cultura se ha hecho muy folclórica entonces si no tienes mitos y leyendas no tienes cultura y bueno como mito podemos como mito de la cultura citadina moderna podemos pensar el mito de que se yo si me esfuerzo voy a voy a tener una una casa propia y una jubilación eso es un mito por supuesto pero en fin más allá de estas cosas hay que pensar en la interculturalidad como una relación conflictiva y que no se resuelve no es un triunfo pensar en lo intercultural sino es un terreno de disputas no es una meta sino un un lugar de inicio bueno el estado plurinacional confluye con estos desarrollos tecnológicos y miren acá es interesante esta peli la analiza Sergio Zapata principalmente y viene con esta es una expresión del cine B boliviano el cine amateur boliviano el cine del campo boliviano que se yo de este cine que no va a estar en salas de cine y que es hay muchísimas películas de este tipo y esta de manera concreta es una expresión de estos usos y de la apropiación de los dispositivos de registro audiovisual de manera independiente no hay esta transferencia de medios no hay no hay una labor de cineastas que hayan enseñado a la gente que hace estas películas no hay una política pública del gobierno ¿no? básicamente podemos ver esto como el consumo individual y el acceso a dispositivos tengo platita voy a comprarme esta cámara y saben que de una filmemos algo es interesante pensar en que la producción de este tipo de películas no ha sido lo suficientemente estudiada desde los estudios de cine boliviano y mucho menos de los estudios de cine que no son bolivianos y que se interesan en el cine boliviano pero que se caracteriza por una especie de proceso experimental donde se aprende a medida en que se hace no hay una cuestión de relaciones laborales de que uy necesito un sonidista convocatorias o convocatoria abierta sonidistas actores que actuaría bien para esto o sea quienes participan en esto lo hacen de una manera evidentemente comunitaria son parientes amigos familiares no hay sueldo es simplemente una búsqueda y una intención de hacer una película ¿no? entonces claro es interesante ver que la producción es particular el consumo también porque como no está en los cines como no está en el internet ahora está en el internet pero en youtube está por partes por ejemplo ¿no? se consume a partir de los DVDs piratas a partir de la tecnología de ver esto en un reproductor de DVD en casa en espacios privados aunque quien sabe ¿no? tal vez en algunas comunidades se comparte en espacios para ver pero generalmente es el consumo más individual y la difusión no es siquiera en las ciudades es más frecuente encontrar esto en el alto o en pues comunidades altiplánicas ¿no? donde bueno hay una circulación más evidente la preocupación por la piratería no es algo bueno no sé si en su totalidad no es algo que preocupe a los realizadores pero evidentemente la difusión es a través de la piratería no es a través de la publicidad ¿no? entonces son otros circuitos que permiten dar lugar a este consumo y bueno en todo caso la película también es no sé si pueden leer lo que dice acá abajo pero dice una leyenda hecha película entonces agarra una tradición oral donde básicamente ese es el guión no hay un guión trabajado ni nada es como que bueno que recuerdan de esto no digo que no existe una organización evidentemente para tener un producto final tiene que haber algo de organización pero no es no sigue lógicas de una elaboración de guión así como con las otras pelis no hay guionista probablemente pero es una adaptación de una cuestión de conocimiento común ¿no? hagamos ¿se acuerdan de esta leyenda? sí, tal vez no todos pero bueno ahí se ve esta expresión y en todo caso este es cine de terror boliviano ¿no? hay unos cuantos intentos más del cine de terror pero bueno hay esta película casting creo que tal vez sea más más institucional institucional entre comillas ¿no? pero pero esto realmente es una una cosa interesante para ver una cosa que es la expresión de otras maneras de concebir el cine y es interesante bueno lo que plantea Sergio Zapata acá es que la condenada ¿no? es un condenado pues bueno es una especie de zombie en los andes pero el zombie tiene orígenes con los esclavos negros con lo haitiano y el vudú ¿no? entonces pues bueno va más a ese lado o sea decirle zombie sería ignorar esta tradición y estos mitos desde este lugar del mundo los condenados son sí los no muertos digamos no necesariamente son muertos vivientes puesto que es más el espíritu lo que lo que va ahí no sé si un zombie de las películas de ataquilleras tenga un espíritu ¿no? parece más un cuerpo automatizado pero acá el condenado o sea hay una voluntad los condenados están en una búsqueda de resarcir el mal que les han hecho sin embargo este cuerpo en términos de cuerpo no tiene no tiene mucho mucho diálogo y es interesante porque habla de Naimar repite cosas como me voy a vengar los voy a matar ¿dónde está mi manta? nada más ¿no? entonces es un cuerpo poseído digamos pero no hay no se ve esta agencia de la mujer la mujer es víctima y solo cobra agencia cuando está poseída como una condenada más que poseída cuando es condenada ¿no? y bueno esto puede ser visto como una alegoría de la dominación colonial ¿no? o sea igual la imagen de la chola la cholita condenada pues bueno es una imposición ¿no? es un proceso bastante interesante igual hay una especie no es la indiecita condenada ¿no? lo cholo es una expresión estética del mestizaje ¿no? o sea incluso desde los sectores dominantes y reaccionarios se glorifica la imagen de la chola como la señora chola que de Europa trajo esto cuando María Galindo hace esto de la plaza de la chola globalizada Davia una crítica pero no hay nada de revolucionario porque la chola igual es o sea la falda la pollera es española y no sé qué pero bueno en todo caso hay una continuidad y es interesante que se escoja eso una otra edad más que se ve son las mujeres ¿no? no porque porque solo habían sido hombres los conquistadores ni nada pero bueno pues son colectividades que que en el cine han sido subalternizadas y acá una participación femenina si bien es tal vez la protagonista pues solo dice tres cosas ¿no? los voy a matar voy a vengarme ¿dónde está mi mato? entonces bueno es interesante ver cómo hay esas continuidades y esto más allá de lo que trata la peli devela unos modos de producción difusión y consumo de cine que son bastante más amplios incluso que el cine de salas de cine ¿no? el problema es que no hay estadísticas oficiales para realmente tomar tomar cuenta de esto pero esto es más accesible pese a que tal vez para nosotros de las ciudades no tanto pero bueno está hay acceso libre vamos a terminar con Enterprise que es un corto de Kiro Rousseau bueno y de esto acabó un cine porque ninguna película es solo hecha por una persona eso es evidente ¿no? pero aquí es interesante pensar en algo se ha dado a entender que en Bolivia bueno en Bolivia hacer cine es difícil eso eso no es novedad para nadie pero hay una idea que sea ¿cómo les digo? que sea que no se ha podido separar que se ha sortijado esta de que es difícil hacer cine y es que para ser cineasta en Bolivia hay que consolidarse a través de un largometraje no hay lugar a la exploración bueno no es que no haya pero hay muy poca valoración y exploración de los cortometrajes o también de los mediometrajes ¿no? es como que hay que hacer un largo para ahí recién decir que soy cineasta ¿no? y Enterprise es un cortometraje dura 8 minutos unos segundos más creo y bueno es una propuesta interesante porque justamente igual de otra manera porque acá hay una subversión de las concepciones y del formato acá igual esto viene de cineastas con una formación bastante buena y una búsqueda re bien lograda digamos ¿no? pero más allá de las valoraciones personales es un hecho que han tenido formación entonces la subversión no está ahí sino en bueno vamos a apostar por los cortos actualmente bueno Quiero Rousseau ha realizado la nación oh perdón el gran movimiento y viejo calavera ¿no? que son largometrajes pero ya habían propuestas interesantes desde acá ¿no? es clave pensar en que eso hay que darle más bola básicamente a los cortometrajes ¿no? y es interesante que esta nueva generación de cineastas no ignora las propuestas que se han venido dando sino que hay una especie de diálogo con el cine nacional en este corto concretamente pues hay una referencia ok el argumento planeo que veamos esto hecho está en Vimeo lo tengo cargado son 8 minutos así que no voy a extenderme mucho más el argumento es un aparapita que está cargando un Woody un Woody no es nada nada de acá pero esa imagen de alguien que carga algo hasta un destino es una evidente referencia a la nación clandestina ¿no? o sea en vez de cargar a la máscara del Tata de Anzanti pues bueno en un mundo globalizado y moderno se tiene que cargar a un Woody para llevarlo a un parque de atracciones a una feria ¿no? aún así esta imagen de la parapita se aborda de manera cautelosa no se habla por él y tampoco se le carga con cosas este es tu destino ni nada ¿no? hay cierta ambigüedad en las expresiones de la parapita que de alguna forma reflejan esta incomprensión ante el otro ¿cómo voy a hablar con seguridad sobre el otro cuando precisamente es alguien que no conozco? y también a lo que invita este cine bueno este corto y el cine de Socavóncine es ver de otra manera más que contar mostrar ¿no? y para el público pues lo mismo tomar atención a otros elementos ¿no? o sea no es que abunde el diálogo ni las explicaciones evidentes así que bueno finalmente para contrarrestar si bien hay una referencia a San Ginés hay una especie de distanciamiento y es que no hay un retorno y la parapita no se va sino que bueno llega a su destino hay una presencia del otro en las ciudades presencia del otro concretamente el indígena acá o el subalterno el marginal ¿no? pero está ahí y esta presencia del otro en las ciudades puede ser una alegoría a la presencia de los subalternos y de los marginales en el estado boliviano en la nación boliviana bueno en el estado también ¿no? con funcionarios y qué sé yo pero pensar en este país no solamente desde una otra edad étnica sino desde una otra edad de distintos lugares disidencias sexuales por ejemplo eso es algo que no en esta selección no se explora para nada pero que ¿acaso no hay disidencias sexuales en Bolivia? ¿acaso no hay borrachitos y marginales en Bolivia? ¿no? así que bueno terminamos con esto son cosas que simplemente reitero que ya dije antes el estado plurinacional hace un despliegue de imágenes y discursos pero desde el cine pues insurgentes es probablemente lo único que tiene ¿no? corríjanme si me equivoco esto está abierto para el debate por supuesto ¿no? pero bueno en la búsqueda que ha hecho esto sería lo más evidente ahora lo interesante es que este cine ya no es cine revolucionario pero tampoco se nutre solamente del cine posible sino que lo político los sujetos son políticos en la medida en la que expresan paradojas contradicciones perdón contradicciones y brechas en la integración al estado ¿no? para pensar en un estado realmente inclusivo no solamente se trata de resolver la cuestión étnica que obviamente es un problema de fondo ¿no? y que tampoco está solucionado del todo se han dado pasos hacia adelante pero hay que pensar justamente en otras marginalidades los sujetos ya no son ideales ¿no? ya no hay el minero con conciencia de clase que va y la pelea y tampoco hay el típico jailón que desprecia todo lo indio lo pobre lo cholo sino que pues hay sujetos que atraviesan crisis de identidad y que por eso están en los márgenes ya no son la expresión acabada y predecible de lo que se les ha asignado a hacer ¿no? y bueno por último hay que pensar en cómo ideas del cine del siglo XX persisten de manera concreta esta política de los lugares asignados que no solamente es en términos espaciales geográficos del campo para los indígenas las ciudades para los mestizos sino de lugares de subalternidad por ejemplo ¿no? y aún así es interesante pensar en que lo que diría bueno lo que se entendería de insurgentes por ejemplo es una victoria que tengamos indígenas en puestos de poder pero en realidad lo que pasa ahí es una especie de cambio de posiciones ¿no? o sea bueno ahora los opresores también pueden ser indígenas no hay y claro esto no le podemos pedir al cine que lo haga es un proceso social revolucionario incluso pero no hay una abolición de las estructuras de dominación simplemente hay una mayor posibilidad de participar en ellas supongo como opresor pero bueno esto como siempre está abierto a la discusión planteo estas dos dos preguntas la primera esta lista de películas no es exhaustiva así que hay que pensar en que otras películas y aquí les pido aportes nos pueden ofrecer recursos para interpretar lo plurinacional abriendo lo plurinacional no solo a naciones en el sentido étnico sino bueno igual medio chistoso hablar de la nación trans en Bolivia pero básicamente a otras colectividades ¿no? como lo pluri no se reduce a esta cuestión étnica ¿no? y por otro lado pues bueno a ver hay el discurso de la descolonización y demás que nuevamente el cine no lo va a solucionar pero puede ser una expresión de ciertas ideas ¿no? entonces ¿cómo es posible establecer relaciones entre un discurso y prácticas descolonizadoras? a partir de propuestas cinematográficas ¿no? interesante pensar en eso y también hay que ser cautelosos ¿no? para no caer en una lógica triunfalista que bueno esta peli resolvió todo jamás va a ser así ok la clase termina a las ocho y cuarto así que vamos a ver para tener un referente concreto como no podemos ver las pelis en su totalidad si podemos ver ¿qué es esto? Enterprise así que aquí pongo la peli a ver permítame un momento estoy poniendo en pantalla completa la peli dura ocho minutos y luego pues nos quedamos un cachito para ver las bueno comentarios y demás ya sea las preguntas a lo que acaban de ver que se yo así que aquí vamos he cortado esta parte de la transmisión original puesto que no tiene sentido que vean el corto a través de una pantalla de todas formas el enlace estará disponible en la descripción del video cuando este audio finalice retomaremos la clase sí José Luis ¿cómo están? buenas noches creo que aquí el problema un tanto es la falta de acceso al al número no voy a decir cuantioso pero mucho más grande en comparación con la producción audiovisual o fílmica anterior es decir en este último siglo hay un gran número de películas que lastimosamente después de su tiempo de exhibición en salas es difícil de acceder creo que para la segunda pregunta una respuesta posible puede ser las obras de de Hillary ¿no? me parece que puede ser por ese lado me llama la atención y otras producciones que igual tienen ese tono por ejemplo había las cuatro rosas o por ahí que tampoco he podido ver pero sí me llamaba la atención del otro de lo que puede ser o pueda discutir lo que lo que lo que no sé si llegue a entrar dentro de este campo pero sí tal vez para demostrar de que ha habido una producción audiovisual un tanto separada de de los de las líneas narrativas tal vez se pueda llamar que se eran vistas hace un momento pero a nivel regional me refiero a la producción audiovisual de Santa Cruz especialmente la producción televisiva que tiene un buen tiempo de de desarrollo especialmente esta productora de esta casa que es Zafipro yo creo que han tenido diferentes producciones la Virgen de las Siete Calles y otros cuentos más por ahí que de cierta manera reflejan este intento de convertir esta ciudad en un proceso de desarrollo cosa tal de poder dar también un sustento social una base social tal vez es decir explorar tradiciones a nivel de ciudad pero también de la relación de la ciudad con el campo que estaba en ese tiempo yo me voy por esas dos respuestas muchas gracias y muchas hasta la siguiente semana muchas gracias a ti José Luis pues bueno la verdad no conozco esto de Santa Cruz sería interesante a ver claro también podemos comentar lo del corto que sería también interesante hablar desde ahí leo lo de Rafael para quienes no sé estén escuchando desde el CEL o qué sé yo algo que enriquece este corto es la ambivalencia por un lado está la carga de la influencia exterior por otro lado está la fascinación y deleite que entrega absorción de la tecnología y modernidad muy de acuerdo muy de acuerdo ahorita le doy la palabra a Diana simplemente para comentar el comentario de Rafael claro y esta no sé si decirle dualidad digamos pero sí esta tensión que se da incluso viene en las formas de hacer porque pues bueno en vez de subirse al tren de lo digital no tanto como como negar estas ventajas que trae sino como una búsqueda desde 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 lo tradicional sin que suene conservador pues bueno socavón cine por lo menos en las películas que hace Kiro Rousseau busca filmar en celulosa no en celuloide perdón celulosa celuloide o sea film realmente y no hay jamás van a ver un lenguaje de un dron haciendo una megatoma así los colores así súper editados que interesante está esto de verónica córdoba y noviembre negro mauricio muchas gracias por esta aporta si pudieras yo lo voy a buscar igual pero si alguien tuviera algún enlace cualquier cosa que referencian les agradezco ok para no ser yo al que siga hablando le doy la palabra a diana muchas gracias sigan participando hola si justo iba a decir eso es noviembre rojo en realidad es de verónica córdoba que en realidad compila muchas imágenes de lo que ha sucedido el 2000 del golpe del 2019 de las masacres de sacaba y sencata y si no me equivoco cada compilado dura como una hora una hora y media está liberado en youtube entonces todos lo pueden ver es es muy interesante es muy doloroso y es como para hacer un análisis de cada de cada uno de ellos perfecto muchas gracias diana la verdad yo no conocía pero excelente excelente a ver les adelanto quiero volver a a enterprise un cacho pero bueno vamos con lo que queda la siguiente semana es la última semana tenemos las últimas dos sesiones y una de ellas va a ser sobre la posibilidad del cine boliviano esto es un posicionamiento que no voy a decir que se me ocurrió solo a mi pero digamos al que me adhiere y es que si bien hay un interesante trabajo en ficciones hay que empezarle a dar más bola al documental entonces ver esto ay gracias José Luis también por esta info pero ver esto de noviembre rojo por ejemplo bueno yo no conocía voy a ver y me va a servir para el argumento lo que si está planificado es hablar justamente de la propuesta de Miguel Hilari por un lado pero también de bueno de los documentales que hacen personas desde distintas perspectivas y todo así que la última última sesión va a hablar de eso de los documentales en Bolivia no de toda la historia sino de del siglo XXI ¿no? y la siguiente sesión que es la de lunes va a hablar también desde el siglo XXI desde las visiones y representaciones de mujeres ¿no? o sea que bueno vamos a hablar de las malcogidas de qué sé yo de Soren también muestra cosas interesantes ¿no? entonces claro sí o sea aquí hay esta plataforma ¿no? que es Bolivia Cine que justamente Ariel Soto maneja pero bueno esos son los siguientes dos temas con los que vamos a cerrar el curso en términos por lo menos de avance de materia porque es materia perspectivas y representaciones de mujeres en el cine contemporáneo boliviano y sí junto a Álvaro Olmos es verdad lo de Bolivia sí y el trabajo del documental que creo que es una apuesta que se viene dando desde hace tiempo en Bolivia pero en la que tenemos que darle más bola Alex te escucho te escuchamos bueno muchas gracias una pregunta igual he visto su relación de terror y está buscando la historia un documental sobre el San Bozambito y literalmente no le he encontrado nada más que historias contadas por ciertas personas pero yo digo es un gran referente ¿no? un asesino boliviano y que no haya un documental o una historia o una película sobre él literalmente estamos perdiendo mucho de esa cultura afro boliviana de acuerdo pero bueno sería interesante una perspectiva de terror sobre el San Bozambito pero también hay otra perspectiva desde la historiografía que lo considera más bien un bandolero social y esta es una categoría bastante interesante para explorar puesto que la figura así arquetípica del bandolero social estamos saliendo en cacho del tema pero bueno es la de Robin Hood entonces San Bozambito obviamente no se trata de glorificar el crimen ni mucho menos pero sí ha asesinado a gente y todo pero es una especie de figura pues controvertida ¿no? aparte que está la cabra de los afro y demás sí de acuerdo no hay no hay creo no estoy seguro de que no hay ninguna apuesta propuesta del cine en general sobre las representaciones afro bolivianas y mira lo de San Bozambito San Bozambito perdón sí San Bozambito pues tampoco tampoco está trabajado en todo caso una tarea pendiente para ver desde la memoria digo desde las leyendas urbanas ¿no? una especie de memoria oral colectiva y popular por ahí sería interesante José Luis por favor ah no podía activar el micrófono creo que eso de la televisión me permite también exponer el caso de RTP el sistema de la televisión popular que también se ha metido un poco en la ficción televisiva creo que en hecho eso lo estamos albito pero también lo de Pedro Domingo Murillo o la revolución del Chaco pero para eso lo que es multinacional también había que ver el papel estatal es decir el canal 7 con este descarte de figuras que han trabajado mano a mano con en este caso era el sistema de reclamo comunal en el que tenían que recurrir justamente a estos representantes hay algunos documentales televisivos en el canal 7 que se refieren a esto o por ejemplo a la creación de la escuela rural de Guarizata entonces tal vez en ese sentido puedan acercarnos a esto de lo plurinacional muchas gracias muchísimas gracias por el dato José Luis y claro es una cosa pendiente mucho más difícil creo para acceder la de la producción televisiva pero pues claro que sí hace parte de la discusión al final son imágenes presentadas ante una pantalla que no entra en la definición clásica de cine pero aún así son representaciones y discursos desde las imágenes así que pues bueno ahí a buscar si se dan cuenta hay una deuda pendiente digamos por un lado como mencionaba Alex con estas con estos mitos y leyendas que desde este cine marginal clase B se está trabajando ¿no? pero por otro lado pues más que nada una búsqueda desde lo que se ha producido desde la tele entonces es interesante pensar en esto pluri no solamente desde la cuestión étnica sino también en la variedad de formas formatos y medios para representar y comentar sobre la sociedad boliviana ¿no? contemporánea y también para revisar la historia desde ahora así que bueno a ver ¿qué más? creo que me ha pasado algún comentario ¿no? sobre Enterprise quería decir que bueno esta esta búsqueda es interesante con esto termino porque nuevamente no no habla desde lo esencial nativo boliviano ¿no? sino desde esta sobreposición de de concepciones ¿no? o sea el aparapita es una figura legendaria legendaria no en términos de que ha hecho grandes cosas una aparapita perdón pero es una ocupación indígena o sea es muy difícil pensar en indígenas que no o sea en aparapitas que no hayan sido indígenas tal vez como se llama esta obra de Science Felipe bueno la de Science ¿no? y ahí hay la aparapita también es de Arturo Borde y demás pero ¿cómo tiene que ir a la feria a la Enterprise y todo? entonces ahí también hay una discusión interesante que se sigue en las propuestas de Viejo Calavera cuando está en las minas este minero que es bien atrevido no me acuerdo lo que se llama Hélder creo pues es del Gran Movimiento no importa donde hay música moderna y bueno una profesión tan antigua como la minería con orígenes coloniales acá se agarra de la mano con influencias nuevas Felipe Delgado sí gracias gracias Mauricio Felipe Delgado bueno eso si continúo voy a desviarme por otros temas así que aquí me detengo yo ah sí o sea esto para Enterprise dices Rafael lo del montaje o en general ah ok claro claro esa sobre bueno esa sucesión más que sobreposición de imágenes es bastante interesante porque ahí al filmar en celuloide han tenido que hacer un corte es trabajo analógico ¿no? y este montaje este lenguaje de la cámara y todo es interesante que hay un estudio y un diálogo con esa tradición que menciona Rafael desde Socavóncine y bueno pues a ver qué cosas más nos trae que se yo esta década que recién comienza ¿no? lo que va a haber de manera más inmediata es una discusión eso lo vamos a ver de hecho sobre los hechos del 2019 ¿no? pero bueno no me adelanto más nos vemos el lunes agradezco mucho a todos por su participación y bueno eso un abrazo que estén muy bien estamos en contacto nos vemos la siguiente semana chao chao buenas noches chau 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 Gracias. 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 Gracias.